¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Bueno, un mediodía con mucha información, muy cargado de novedades, producto de una charla que tuvo hoy Carlos Tevez, el entrenador independiente, con Nico Brusco y con Mariano Kloss en F12. Un técnico firme, bien plantado, con ganas de decir cosas como son cada una de las entrevistas y las conferencias de prensa a Carlos Tevez. Uno puede estar de acuerdo o no con distintas maneras de manejarse de Tevez. Le puede gustar más el equipo, menos el equipo, las decisiones que toma, los cambios, los planteos, el armado del plantel. Lo que uno no puede discutir de Tevez es que dice lo que siente y lo que piensa, en la mayoría de los casos. Hoy fue una de esas. Porque hoy dijo lo que quería decir. Hoy no hubo medias tintas, hoy marcó la cancha, hoy marcó el terreno, hoy Tevez le marcó el terreno a los dirigentes independientes. Si bien yo creo que después, cuando Mariano Kloss le entra alguna duda respecto a la firma de su contrato, él da a entender en la prolongación de la nota que el contrato lo va a firmar. Fue muy firme de entrada cuando dijo que el contrato está todo arreglado, que el contrato está ok, que los números no va a haber problema, pero que va a esperar que le traigan los refuerzos que le prometieron para firmarlo. Yo creo que se va a dar de esta manera, porque los dirigentes querían hacerlo entre viernes y lunes, digo, la rúbrica, la firma del contrato. Y Tevez fue muy claro. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que Tevez conoce de algunos dirigentes respecto a lo que se dilatan las negociaciones en Independiente, porque si bien es una dirigencia nueva, ya tienen antecedentes en la gestión anterior. Entonces saben que arranca una negociación en un tiempo determinado y tarda muchísimo para poder concretar. Tevez no quiere eso. Tevez quiere viajar dentro de las posibilidades del mercado con la mayor cantidad de refuerzos posibles. Y hoy arrancó muy firme con esto que les digo. Hasta que no me traigan los refuerzos, no voy a firmar mi contrato. Me parece que es el título más importante, más allá de que después, como les decía, da a entender que no va a haber inconveniente siempre y cuando le cumplan. Esto está claro. Y si firma el contrato y no le cumplen, que es una posibilidad, que lo convenzan de firmarlo ahora, y no le cumplen, Tevez se va a ir. No va a quedar atado a ese contrato porque me parece que lo que está claro y lo que se pusieron de acuerdo es entre dirigentes y entrenador que Independiente necesita reforzarse. Porque aparte va a haber una depuración que ya comenzó. Que comenzó en el día de hoy y que Tevez dijo cuando Mariano le preguntó respecto a los jugadores con los cuales habló hoy para decirle que no iban a ser detenidos en cuenta, dijo, cuando termino la nota, ustedes ya lo saben y ya lo sabíamos. Y hay distintos casos y distintas situaciones. Hay jugadores que terminan su contrato. Hay jugadores que finalizan su vínculo, caso Mulet y caso Sarrafiore. Los dos no van a continuar y ya lo saben en boca del propio entrenador. Después hay jugadores que tienen contrato con el club, algunos de divisiones inferiores. Caso Ostachuk y caso Elmejo Ortiz. El Mejo Ortiz es una situación muy particular. Es un jugador que puso el pecho en un momento complejo, que apareció en el momento más difícil poniendo la cara y el cuerpo en momentos complicados y que fue el mejor jugador del ciclo Sierisky. Con todos los vaivenes que tuvo el ciclo Sierisky, fue el mejor jugador Independiente en aquel momento. Pero desde la llegada de Tevez y en los primeros partidos donde dio la chance de jugar, no rindió. No rindió, salió del equipo y casi que no volvió a jugar el Mejo Ortiz. Eso le hizo perder mucho terreno, ganó en la consideración mucho terreno al Tata Martínez y hoy hizo que Tevez se comunicara con el futbolista para decirle que iba a arrancar de atrás y que si le aparecía alguna posibilidad de tener más minutos vaya a jugar. Lo mismo que, con otras palabras, seguramente Patricio Ostachuk. El Izalde es un caso distinto. El Izalde Independiente lo compró. Una cifra no alta, la verdad, 600 mil dólares por un central zurdo. No es una cifra exagerada, pero se lo compró al equipo italiano al cual pertenecía y casi no jugó. Y cuando jugó no tuvo la suerte de andar bien y hoy le fue comunicada la decisión de Tevez de no continuar. Y el otro caso es el de Barcia. Que Barcia había insinuado mucho, había insinuado con Stiritano, había insinuado algo con Sierisky, había cumplido jugando como lateral. Es un chico que da la sensación que tiene condiciones, pero que le falta, que le falta primera división del fútbol argentino, que no estaba, me parece, del fútbol uruguayo al fútbol argentino para ser titular en Independiente. Encima se lesionó, perdió terreno, perdió la consideración de Tevez y ya le comunicaron también que no va a seguir, por lo menos con Tevez como entrenador en este ciclo. Hay dos casos que yo lo quiero marcar aparte, que son el tema de Felipe Aguilar y de Martín Cauterucho. ¿Por qué los quiero marcar aparte? Porque es distinta la situación. Porque no fue tan terminante con estos dos futbolistas respecto a lo que había sido con los otros. ¿Por qué? Porque a Cauterucho, palabras más, palabras menos, y creo que por el mismo camino fue el discurso hacia el colombiano Aguilar, fue, voy a traer dos delanteros, vas a arrancar de atrás, si Jiménez y Canelo estarán en competencia con otros dos delanteros, si te aparece una oferta y tenés ganas de tener continuidad, te sugiero que vayas a jugar. Si te querés quedar, esto le dijo Tevez a Cauterucho, si te querés quedar a pelearla y no te apareció en alguna posibilidad y querés hacer la pretemporada con nosotros, la podés hacer y te podés quedar a pelear en un lugar. Eso se lo dijo Tevez, o sea, no está cerrada la puerta para que Cauterucho se vaya. Pero sí sabe Cauterucho que corre de atrás, que corre de muy atrás. Si llegan los dos delanteros que Independiente quiere o que Tevez quiere, aún de más atrás. Entonces con 36 años, un jugador que por lo general en el final de su carrera quiere jugar, habrá que ver qué decisión toma. Quizás espera, hace la pretemporada, ve si llegan o no los delanteros, ve si se llega a ir Jiménez o no, porque eso va a ser importante, es un competidor más en el puesto, y después decide. Yo creo que hay muchas chances que Cauterucho arranque la pretemporada, pero siempre sabiendo que va a ser una última opción para el entrenador y que a medida que vaya transcurriendo el mercado de pases y viendo en qué decanta esto, ahí puede tener más o menos lugar y en definitiva la posibilidad de salir. Le queda un año más de contrato porque cuando llegó a Independiente lo hizo por dos temporadas. El caso de Aguilar, más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque Tevez quiere un central. Y ayer, y hoy, mejor dicho, fue muy claro con respecto a la consideración, un pasaje de la nota, respecto a Joaquín Lazo, que es su referente, que es Lazo más 10, la famosa frase de Maradona con con Mascherano, titular indiscutido para él, no hay duda. Lazo va a ser el marcador central de Independiente y quiere un central más. Y le pide a los dirigentes que prorroguen el contrato de Baez. Entonces, ¿qué creo yo? Que Independiente va a intentar retener a Baez. Siempre y cuando, siempre y cuando, la gente que representa a Baez, baje un poco las condiciones económicas, porque Baez llegó con un salario muy, pero muy bajo, un salario casi de la B nacional y fue en gran parte de la temporada del 2 de Independiente. Justamente reclama un aumento salarial. Ahora, Independiente no está dispuesto a dárselo, por lo menos en los valores de la primera reunión. Así que habrá que ver. Si Baez se queda, yo creo que Felipe Aguilar terminará saliendo del plantel, porque esto fue lo que quedó claro hoy en la charla que tuvo con el entrenador. Si Baez se va y llega a otro central, posiblemente Aguilar se quede como primera opción de marcadores centrales. Después habrá que ver qué pasa con el Chico Quiroga de muy buena performance en la reserva campeona. Digo, segundo marcador central, puede jugar como lateral izquierdo. Tevez fue claro también respecto a esto. Dijo, hoy hablé con algunos y mañana voy a hablar con otros. Así que este video que ustedes van a estar viendo hoy, posiblemente, si lo ven mañana de la tarde, quede viejo, porque Tevez va a hablar mañana con más jugadores. Hoy fueron ocho con los que habló y posiblemente sean diez o doce. Así que habrá que estar muy atentos a lo que dice el entrenador de independiente, lo que les dice el entrenador de independiente a los futbolistas que no serán tenidos en cuenta. ¿Cuáles son las otras novedades importantes que ya hay juveniles que hoy le comunicaron de parte de la coordinación que Tevez lo va a llevar a la pretemporada? ¿Cuáles son los casos más salientes? Y no lo pongo a Tencio que va a viajar con el plantel porque ya no es juvenil, porque tiene 21 años. ¿Cuáles son los casos más salientes, Santi López y Tommy Parmo? Tomás Parmo, chico de la octava división, categoría octava, que la rompió todo el año en octava y que por eso lo subieron a practicar y a jugar y a ser parte del plantel de reserva, yendo al banco y entrando muchos partidos. Bueno, Tommy Parmo va a ser parte de la pretemporada. 15 años. Hay que remontarse a la época del Kun Agüero para encontrar un chico de 15 años de independiente haciendo la pretemporada con los jugadores profesionales. Y va a ir a Miami y ya se lo hicieron saber hoy los integrantes de la coordinación de independientes de divisiones inferiores. Santi López fue, claro, el entrenador. De eso sí habló Tevez. Lo quiere llevar de a poco, lo quiere cuidar, lo quiere potenciar. Hay una consideración muy alta del cuerpo técnico por Santi López. Bueno, los dos chicos de 15 y 17 años, Tommy Parmo y Santi López, también serán parte de la pretemporada. Otras cositas que me quedaron al pasar. Va a ser muy exigente con los dirigentes. Marcador central, volante mixto. Yo creo que en la cabeza del técnico hubo una ponderación muy alta por Mancuello. Hoy un respaldo como nunca antes sobre Mancuello. Pero también fue claro, Mancuello, Marcone, Rey, por poner a los tres más importantes de independientes, arrancan de cero. Pero no se arrepiente lo más mínimo. Valoró de Mancuello venir a pelear el descenso. Valoró venir a poner la cara en un momento complicado. Y lo ponderó y dijo, si hoy tengo que volver a jugar contra Talleres, lo vuelvo a poner todos los partidos. Así que me parece que en la cabeza del entrenador, por lo que uno pudo averiguar, Marcone, Mancuello y un volante mixto que llegue ahí con gol para jugar por derecha en un 4-3-1-2 posiblemente. Con Tolosa también siendo las veces de enganche. Más los dos delanteros. Uno para que venga a pelear el puesto con Jiménez y otro para que venga a pelear el puesto con Canelo. Habrá que ver la jerarquía de los jugadores. ¿Qué me quedó? Les decía respecto a lo de Tevez. Quiere jugadores de una edad media que tengan poder de reventa. No quiere más Tevez jugadores grandes. Tiene muchos jugadores grandes. Tiene 8 titulares de los 11 mayores de 33 años prácticamente. Entonces Tevez quiere jugadores dinámicos y jugadores que tengan poder de reventa. Dijo estar atento a la economía de Independiente que no pide locuras, que son jugadores que pueden de alguna manera acomodarse a la economía del club. Y me parece que fue muy firme, muy claro en ese concepto. Jugadores de 26, 27, 28 años, edad media, con poder de reventa como para poder el día de mañana potenciar a los juveniles, pelear el campeonato y que después esos jugadores también puedan hacerle ganar mucho dinero o algo de dinero a Independiente. Un Tevez auténtico, un Tevez original, un Tevez con ganas de decir cosas, un Tevez que marcó el terreno, que dijo conocer a la gente Independiente, que dijo conocer a la gente Independiente después del partido con Arsenal, como que ahí se dio cuenta lo que es la exigencia y que por eso mismo, por la exigencia que siente él del hincha Independiente, es la misma que él va a tener para con los dirigentes. La verdad, fue un placer escuchar hoy al técnico Independiente haciendo un balance de la temporada, pero fundamentalmente marcando el terreno de lo que quiere para su Independiente 2024. Los dejo, los espero mañana, nos encontramos mañana, así se dice, a partir de las 11 como todos los días, en Muy Independiente. Les mando un abrazo grande.